y ya huele hoy tienen nombres o bueno un recordatorio y huele a flores sí miren que rojas están estas intenso ese rojo miren este ¿cómo le llaman? terciopelo parece terciopelo sí sí muchas veces que hemos venido ni se ve que estaba este aquí ya estamos aquí es el jardín de rosa memorial de 2011 estamos en el hospital de los veteranos ¿no le quiere dar la vuelta? ¿nos quiere ver? hay muchas más es que nos reconecteron no un poquito hay un equilibrio ¡síeto es! Algunas se parecen a las que tiene en la casa No 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 Mira esta tiene dos colores Y es la misma planta Esta también tiene Bueno es rosita Está bajito y más oscuro Mira como huele Que brillosa la hoja verde Ah si Estaba pensando Hay que cortar uno así Para que huele Huele el carro Es tan bonito Bueno Ya nos vamos ¡Suscríbete! Estamos comiendo comida china y esta sopa está bien buena. Hot and sour soup. Sopa caliente y agria, pero no sé si es hot caliente o hot brava, pero está buena. Este es cang pao chicken. Oyu cang pao.